¡Conjunto Huracán! ¡Conjunto Huracán! Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo dinero, mucho menos que me quieras ¡Ay! ¡Ya si me dejo mi Huracán! Me llaman, me llaman el huerfanito Porque ando, porque ando por la vereda Si mi morena, mi morena no me quiere Oye lo caramba, yo me voy para Chihuahua Me llaman, me llaman el huerfanito Porque ando, porque ando por la vereda Si mi morena, mi morena no me quiere Oye lo caramba, yo me voy para Chihuahua Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huelpanito, porque no, porque no tengo familia Si mi morena, mi morena no me quiere, oye lo carapa yo me voy para Ojinara Me llaman, me llaman el huelpanito, porque no, porque no tengo familia Si mi morena, mi morena no me quiere, oye lo carapa yo me voy para Ojinara Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero, mucho menos quien me quiera Y se va el sabor del devastador Ahí estamos Yo no tengo padre, yo no tengo madre